Es que agradezco todo el dia Aterre Estamos en el Cosa de Lauti En el canal de Lauti Suscríbanse mi canal Me da vergüenza porque lo voy a poner en un estado de mi whatsapp Y lo van a dar mis compañeros Así que me da vergüenza No me importa Ahí esta, chao Muy bien, esta comiendo? Que esta comiendo? Como no sabe bloguear voy a tener yo la camara Y tu? Quiero hacer una cosa? Quiero poner en camara rapida Pero miren Ese booty rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Ey! Estamos rompiendo en el party Y te se enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami Si saben que es una loca Dice que esta loco que las nalgas se le mueven porque quiere rebota Quiere rebota Quiere rebota Dice que conmigo ella se viene Quiere que el en el entreni Que no frene porque siempre quiere mas Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tanta noche que solo se lo quiso hacer Si lo hace rebota Baby tu quieres de mi bailey Tu novio es un sheriff Se booty esta ready Para hacerlo rebota Baby tu quieres de mi bailey Tu novio es un sheriff Se booty esta ready Para hacerlo rebota Ella es una machiaga Dijo que no paso nada Y de tanto rebota mi cama Esa booty termina en papada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bueno gente Bueno gente Bueno gente Espero que le hayan gustado Estas ¿Pero tú dices que hicimos? Pero te la hicimos Pero no salio este Mirá No salio el Que ya no salio? Ah veni ganiche Mirá quien esta Un peluno Bueno si vamos con otra cosa Esperá El quiere romper la camara Bueno gente Que queres hacer? Ah la camara Ejiji 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 Tapate la cama Ejiji Estamos acá A ver Miren 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 Estarado eh Puta Me eche Así Ejiji Puerte corta La ponera blanca negra Blanco y negro Ejiji Ejiji Que voy a hacer? No te voy a poner blanco en esta parte No te voy a poner blanco en esta parte Esta parte Nada veni 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 Dejad Mira lo que hace Mira lo que hace Mira lo que hace Mira lo que hace Ya esta es un hombre No es para bailar tanto Bueno Eh No se lo voy a hacer Perdona por eso Esta esta mejor Mira esta todo blanco Si Acá también esta todo blanco Este es el mejor Que es un tanto blanco para sacar fotos Si ame en Instagram por cierto Acá esta mi Instagram A mi también Acá Mira acá En Instagram me aparecen en tu cara Acá Si saca la mano Listo Ahora en Instagram me aparecen en mi cara Listo Tengo mas seguidores por cierto Es que eres Si ame No 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 Bueno Eh ahora que vamos a que quieres esta Nati Tu cámara Tu video Grabate vos Muy bien He aprendido a bloquear Vamos carajo Grabame esta Grabame esto Grabame esto No No Así claro Tabata sin cara Ahora De vuelta Va de vuelta Va de vuelta Choron 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 Espera tío Para Alon Quiere Tomo 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 No queremos Quiere Nos creemos lindo haciendo estas boludeces Pero no Yo no me creo lindo Yo soy lindo No No mentiras Este es más gay Este es gay El asal gay El asal gay El asal gay El asal gay ¿Quién es gay? Yo Ah bueno Hay que grabar Creo que esta grabando Dame yo grabame Dame yo grabame Bueno gente Lo veo en el otro video Acá esto no te salía Mirá 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 Acata no te salía Te tira la cama Mirá Mirá Al aire Acata no te salía Bueno Hasta acá llamamos con el video Mirá Sabias Lauti que puede aparecer un like acá y va a aparecer ¿Quieres ver esto? Decis yo ahí va a aparecer 2000 likes Decis yo Bueno gente, hasta acá llegamos, vení Lauti, decí que se suscriban, like, eso, ah, pará, pará, vos me creías que me hiciste el like, de que aparecía acá, me creías, no, si me crees, bueno te lo voy a hacer creer más, mirá, mirá, lo estás viendo, ahí está, dale like, bueno Lauti, decí que se suscriban, tomá, suscríbete Chau Acá no hay, con doble K, déjalo acá, ¿dónde querés que aparezca? Díganme en Instagram Acá no hay, con doble, con triple I, después lo dejan acá, dale, dale, chau